Se suele atribuir el descubrimiento de Machu Picchu en 1911 al explorador estadounidense Hiram Bingham, profesor de historia interesado en las ruinas incas. Pero el descubrimiento, descubrimiento de Machu Picchu, como el de América, porque es todo el Colón, no fue tal cosa. De hecho, Machu Picchu siguió habitada y activa bajo los incas que sucedieron a Pachacútec, aunque teniendo menos importancia. Hasta la guerra civil incaica de 1531-1532 y la invasión española del Cusco en 1534, cuando los campesinos de la región, principalmente mitmas, es decir, colonos traídos a la fuerza por los incas, aprovecharon la caída del imperio para retornar a sus tierras de origen. Los documentos españoles de la época señalan que la región estaba despoblada, aunque Machu Picchu seguía con alguna gente y pagaba tributo a la encomienda española de Ollanta y Tambo. Los españoles sabían de su existencia, aunque no la visitaran, y el último jefe local fue Juan Mácora, un indio bautizado. En 1570, el inca Titucusi Yupanqui, que se sometió y sirvió a los españoles, pidió que frailes agustinos se acudieran a evangelizar a Picchu. Un siglo después, el soldado español Baltasar de Ocampo escribió sobre un poblado en lo alto de una montaña, con edificios suntuosísimos, y documentos de 1657 y 1782, mencionan a Machu Picchu como tierra de interés agrícola. Sus principales construcciones, que no estaban ocupadas, habitadas, fueron ganadas, devoradas, por la vegetación de la selva nublada. En 1865, el naturalista italiano Antonio Raimondi pasó al pie de las ruinas sin verlas, y dos años después, el empresario alemán Augusto Berns funda la compañía anónima explotadora de la huaca del Inca para excavar los tesoros de Machu Picchu, y durante cuatro años, con la venia del gobierno, saqueó y vendió todo lo que encontró a coleccionistas europeos y norteamericanos. En ese tiempo, los mapas de prospecciones mineras comienzan a mencionar al lugar. En 1870, el norteamericano Harry Singer coloca por primera vez en un mapa para la ubicación del Cerro Machu Picchu. Y cuatro años después, hace lo mismo el ingeniero alemán Goring. Por fin, en 1880, el explorador francés Charles Viener confirma la existencia de restos arqueológicos en el lugar. Pero fue Agustín Lizárraga, un arrendatario de tierras, quien con tres paisanos del Cusco, llegó al sitio el 14 de julio de 1902. Estos primeros visitantes dejaron grabados sus nombres en una pared del Templo del Sol de Machu Picchu. Pero sería Hiram Bingham, quien llegó al sitio en 1911, nueve años después, y siguiendo las indicaciones de Lizárraga, quien se atribuiría el descubrimiento de lo que bautizó como la ciudad perdida de los incas. Bingham olvidó mencionar a Lizárraga y a sus colaboradores peruanos y gestionó los auspicios de la Universidad de Yale, de la National Geographical Society y del gobierno del Perú, para iniciar el estudio científico del sitio. En efecto, en tres expediciones, Bingham desenmalezó el sitio y practicó muchas excavaciones. Lo que con la ética científica de la época se tradujo en el saqueo y exportación de 46.332 piezas arqueológicas que fueron a parar a coleccionistas particulares e instituciones de Estados Unidos. Recién en 2011, una parte de ellas comenzaron a ser devueltas al Perú. Solo de la Universidad de Yale, más de 4.000. En los últimos 50 años, los arqueólogos peruanos han realizado trabajos rigurosos en Machu Picchu y alrededores, y el gobierno protege la integridad del sitio. La ciudad está hermanada con Petra, en Jordania, y recientemente firmó un acuerdo con la ciudad japonesa de Otamamura, en la prefectura de Fukushima, que fue donde nació el primer alcalde de Machu Picchu, Yokichi Nouchi, fallecido en el 69, quien inmigró a Perú a los 21 años y contribuyó al desarrollo económico y turístico de Machu Picchu. Aunque la ciudad no está amenazada directamente por la contaminación radioactiva, como su ciudad hermana Otamamura, en Fukushima, sí sufre de la inevitable erosión turística y de los daños causados por las filmaciones de comerciales y videoclips de cantantes y celebridades. Pero todo puede mejorar. Y de hecho, está mejorando, especialmente en el conocimiento, Por ejemplo, hoy sabemos que nadie descubrió a Machu Picchu porque nunca estuvo perdida. Y así como Machu Picchu, hemos descubierto y seguiremos descubiertos la verdad de muchos otros misterios de la historia.